Básicamente lo que me hizo más encima del proyecto es que surgiera del barrio, del Cabañal, y de gente del Cabañal que está haciendo cosas culturales para que el barrio tenga relevancia y para que el barrio se escuche y se ponga un altavoz para que la gente sepa que hay un barrio histórico precioso que existe y que no se puede tirar así como así para hacer avenitas y edificios nuevos y que haya gente que se le da de pata. ¡Qué cosas! Fíjate cómo se ha dejado pintar para reivindicar eso, es que está hecho polvo, fíjate. La hemos liado. La habéis liado. No, 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 nada. No tenemos los manchitas y... ¡Octámbuli! ¡Ah! Va muy bien. Todo sufrimiento, es un trabajo cuidado. Sufren. La palabra es sufrimiento. Sufrimiento. Yo quiero estar sufrimiendo todos los días, así. Con este sufrimiento en el balcón, con esta adoración a nuestro chusma. no se puede pedir más y ya sois muy cristianas cristianas y aportó mi cáncer siempre si no, ¿por qué haríamos esto? ay, qué bien que me dais creo que voy a dejar la cámara y voy a irme a por la mano venga, rápidamente eh, deberíamos pedirle patrocinio